Hoy es jueves 14 de enero. Bienvenidos a su resumen informativo de reportejalisco.com. Vamos a las noticias. Chicharito Hernández anotó doblete al Inter de Porto Alegre en duelo de la Florida Cup. La película El renacido de González Iñárritu obtuvo 12 nominaciones al Oscar. Fue detenido con fines de extradición el operador financiero del Azul. El operativo para capturar a Mauricio Sánchez Garza se realizó en Zapopan. Naturalizados es una motivación extra para competir, señaló el delantero rojiblanco Omar Bravo. Tengo la fortuna de este lado, en mi opinión nada más, que he estado en la mayoría de mi carrera en un equipo de puros mexicanos. Pero también me ha tocado estar en clubes donde hay extranjeros y mi mentalidad, por lo menos en mi caso, sigue siendo la misma. Competir, trabajar, ganarme un lugar en base a mi rendimiento. Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad.